Hola, qué bueno que están aquí con nosotros, qué bueno que me acompañan en esta ocasión para hablar de una de las agrupaciones más importantes de la música frantillana en México y sobre todo en el puerto de Veracruz. Me refiero a los peregoneros del recuerdo que llevan siempre el adjetivo de veracruzanísimos porque pues es verdad, ellos representan mucho lo que significa el sonido porteño como muchas otras agrupaciones, pero creo que ninguna como los peregoneros del recuerdo. Los peregoneros del recuerdo son, podríamos llamarlo la banda sonora de los últimos 50 años del puerto y han sabido mantener ese estilo primordial que fundó en 1955 don Carlos Pitalúa, pero también se han sabido mantener al día, han sabido ir progresando y creando nuevas cosas a lo largo de estos años. Mi nombre es Rafael Figueroa, los invito a que me acompañen unos minutos para recorrer un poco la trayectoria de este extraordinario grupo de Veracruz. Vamos a comenzar diciéndoles que esto es parte de un libro que yo realicé hace como 15 años cuando los peregoneros cumplieron sus primeros 50 años de vida, que por cierto hay que enfatizar que pocos grupos, pocas agrupaciones musicales en el país sin apoyo oficial, hay otras que son parte de los municipios, son parte de los gobiernos, pero Pregoneros es un grupo totalmente particular que ha sabido mantenerse durante todos estos años en un ambiente difícil, competido, a veces poco generoso, pero que ahí están ellos. Y la historia comienza con don Carlos Pitalúa Rojas, un músico de Tlacotalpan, Veracruz, lo que ha dado también muchos otros buenos compositores, ejecutantes, arreglistas, como el gran Memo Salamanca, nada más para poner un solo ejemplo. Él nació hoy en Tlacotalpan, Veracruz, el 27 de marzo de 1931, lo que significa que este 27 de marzo, por el cual obviamente estamos teniendo esta pequeña transmisión, cumpliría 90 años si es que todavía estuviera con nosotros. No está con nosotros desgraciadamente, pero pues tenemos la dicha de que dejó mucha obra grabada y que podemos disfrutar en cualquier momento. Él ahí aprendió con su padre, aprendió a tocar el saxofón primero, también el solfeo, aprendió el clarinete y básicamente pues toda la familia de los instrumentos del saxofón, desde el saxofón soprano hasta el saxofón barítono, y aprendió también que siendo muy jovencito se lanzó al puerto de Veracruz, tenía 13 años apenas, y empieza una carrera, la verdad, muy brillante, que lo llevó, por ejemplo, a los 13 años a participar en la orquesta Nuevo Ritmo de Fausto Galván, con solo 13 años, después pasó a la prestigiosa orquesta en Jalapa de don Manuel Vicuña, cuando apenas tenía 20 años, y pues ahí fue superándose cada vez más, hasta que apenas con 22 años forma parte de la orquesta Villa del Mar, que es la que tenemos ahí en la foto que ven en sus pantallas. Él está hasta la extrema izquierda tocando el saxofón barítono, el saxofón más grande de la sección de cañas de la orquesta Villa del Mar, y ahí estuvo durante más de 10 años, hasta que después se convirtió en su director. Él, pues además de estar en la orquesta Villa del Mar, pues participó en el riquísimo ambiente musical afrantillano del puerto de Veracruz de esos años, y pues tocó prácticamente con todo mundo, era muy buen lector, muy buen músico, y entonces lo llamaban de todos lados para participar en sus orquestas, en sus grupos, empezó a transcribir, que es nada más primero a copiar de lo que había en los discos para pasar a la partitura y que se pudiera tocar en orquesta, pero pronto empezó a arreglar, empezó a poner de su propia cosecha a la hora de ejecutar buena parte del repertorio afrantillano que se tocaba entonces, mayoritariamente cubano, aunque él tenía un cierto gustito por el repertorio puertorriqueño, que ahorita vamos a ver despuesito cuando hablemos de los pregoneros del recuerdo, y también, pues obviamente los compositores locales que ya tenían mucha, pues como que mucha alcurnia en el puerto de Veracruz. Después, después de andar pues 10 años en estos asuntos de la música, relacionándose muy bien, haciendo amigos, haciendo conexiones, haciendo, pues aprendiendo y todas esas cosas, en 1955 lo invitan a una, a un evento hecho básicamente por, para celebrar los 25 años de las dos estaciones hermanas, XCW y la XCW en 1955, en el puerto de Veracruz. Para ese evento, él reunió, pues a un grupo de amigos, ya había, tenía muchos amigos en el ambiente ya para esos entonces, y, pues formaron lo que en el ambiente se conoce como una guerrilla, escribió algunas cosas, pero realmente, pues era nada más para participar en el evento, durante un tiempo, pues el sonido gustó, los amigos se sintieron a gusto, y siguieron así como un grupo de amigos, obviamente profesionales, porque pues eran músicos de verdad, pero no era una agrupación conformada, digamos, fija, ¿no? Este, con, con, con elementos fijos, los, los músicos iban y venían, a veces entraban unos, a veces otros, este, a veces eran nada más, pues reuniones, un poco bohemias particulares, a veces había tocadas, pero realmente no era, no era un grupo, no era un grupo fijo, se, se tocaban algunos arreglos hechos por, por don Carlos y algunos otros, se tocaban algunos arreglos de oído, pero así era como se iba haciendo el grupo de los, de, de los pergoneros, recuerdo, hasta que años, añitos después, un poco tiempo después, se le invita a, a participar en el programa Recordar es Vivir del XCW, con un programa que mantuvo durante muchos años y que le sirvió tanto de escaparate, para que la gente lo conociera, para que la gente se fuera acostumbrando a este sonido de los pergoneros de recuerdo, como para consolidarse como grupo, consolidarse con una, con un sonido propio, este sonido que a don Carlos Pitalúa le gustaba mucho, del Cuarteto Marcano de Puerto Rico, que es básicamente lo que conocemos como el sonido original de los pergoneros de recuerdo, en donde la línea melódica fundamental la llevan dos instrumentos de aliento, un clarinete, que obviamente era don Carlos, y una trompeta con sordina, que durante muchos años ha estado el chiclín ahí, que le mandamos un saludote. Con ese, con ese sonido, don Carlos creó un estilo muy propio, que ahora reconocemos como muy porteño, para ejecutar la música afrantillana, y empezaron a tocar, pues desde boleros, danzones, danzonetes, huarachas, todo lo que implica el ambiente afrantillano, todo lo que implica el repertorio, muy cubano, pero también con otros tintes puertorriqueños, y mucho del sabor, y de los compositores, y de las composiciones que se crearon ya en nuestro país. Por eso podemos decir que el peroneros de recuerdo es una de nuestras cartas importantes a la hora de presentar grupos originales que ejecuten este tipo de música. Desgraciadamente, pues ya después de toda una vida llena de satisfacciones, y de crecimiento musical, don Carlos Pitalúa fallece el 22 de enero de 1999, ya había pasado la estafeta, quien se queda como director de los peroneros de recuerdo es el guitarrista, su hijo Arturo Pitalúa Alvaré, que pues también, como sucede en estos casos, fue teniendo una trayectoria ascendente, primero ahí en la familia, con su papá aprendiendo, tocando con la guitarra, aprendiendo en la escuela, aprendiendo por su lado, tomando de aquí, tomando de allá, como aprenden los músicos populares, se volvió uno de los guitarristas muy importantes del puerto de Veracruz, heredero de la tradición de gente como Wichi Turriaga y muchos otros guitarristas, también se volvió arreglista, él aprendió con su papá a hacer transcripciones primero, que es como que el primer paso de toda arreglista para ver cómo funciona él, la estructura de un arreglo musical, pero también, y eso es muy importante, se volvió compositor, o sea, logró trascender su papel de ejecutante para volverse compositor y así lograr que Pregoneros continuara con su evolución, porque uno de los puntos muy importantes de cualquier agrupación es, primero, tener un sonido propio, pero no quedarse estancado en el mismo repertorio con el que, pues, tuvieron los primeros, los primeros éxitos o los primeros caminos dentro de la música, sino que lo importante es continuar evolucionando y eso, Pregoneros del Recuerdo, lo ha tenido gracias a Arturo Pitalúa, que, pues, en momentos difíciles a veces, en momentos económicamente difíciles, socialmente difíciles, ha logrado mantener al grupo unido y, sobre todo, con un sonido muy particular y, además, con una propuesta original muy importante. Esperemos que los hayamos, pues, motivado a escuchar a los Pregoneros del Recuerdo. Hay muchos lugares donde lo pueden escuchar en la red. Hay muchas producciones, afortunadamente, que han salido a la venta de sus grabaciones ya desde hace muchos años y siguen haciendo contribuciones a nuestra música, así que les pedimos que, pues, se ocupen un poquito de ir a buscar la música de los Pregoneros del Recuerdo porque, además de que los apoyan, ustedes mismos se van a hacer un favor. Es uno de los grupos fundamentales para entender nuestra identidad veracruzana. Muchísimas gracias. Ojalá que, pues, se hayan motivado para escuchar esta y otras agrupaciones que han conformado parte de nuestra música afrantillana, que es una parte importantísima de la identidad de lo que significa ser veracruzana. Muchas gracias y hasta la próxima.